Un tremendo informe de Gastón Treseguet, de mí mismo y de toda la producción de Anita y de toda la gente que está haciendo este hermoso programa y después de la pausa le contesto a Evelyn Shale para mí, pero es Evelyn Bowbrook Matías Ale está de vuelta, pero le dijo no al bailando ¿Por qué el actor se bajó del show? Después de sus problemas de salud, Matías volvió a los medios y trata de recuperar su carrera artística pero le pareció mucha exposición incorporarse a Showmatch ¿De ideas? Me tuve en cuenta una vez más ¿Le querían para ir bailando? Para ir bailando ¿Y vos dijiste que no? No En otro momento tal vez lo hubieses aceptado En otro momento me tiraba de cabeza Hoy sabés que... No, no tengo ganas, no tengo ganas de exponer y exponer a los míos Con muy bajo perfil, durante el verano estuvo haciendo temporada teatral en San Rafael con Mister Amor Me siento entero, me siento lúcido con lo que me pasó Cuando te pasan cosas así, que es como un tsunami, un terremoto Yo recién ahora estoy como saliendo de mi casa después del terremoto y todo lo... como quedó todo desbastado después del tsunami que tuve Y es como que me estoy empezando a sacar el polvo y empezando a acomodar y a reconstruir todo Ahora Matías Salé se siente más fuerte y quiere apostar a su faceta actoral ¿El nuevo Matías Salé se convertirá en galán de novelas? Buenísimo el informe Está bueno, bueno, he hecho como una onda Bueno, la pregunta de Benin... Me olvidé Yo también Que cuando en la vida te descarrilás de alguna manera lo difícil que es volver a encauzarte y a encaminarte para volver a ser como la sociedad quiere, normalito Mirá, yo reciente lo decía fuera de cámara y cuando pasó lo de ustedes yo dije, por vos lo pensaba, dije no se recupera más por lo que fue el estallido de la... Sí, sí, recién se lo dije Tomamos un café en Palermo cuando se estaban separando Y el otro día verte en las imágenes de tu casamiento con tu nuevo marido y tu nueva vida y cuando andabas en moto y... Se puede Para mí fuiste como una fuente de inspiración, te lo digo de corazón, eh Y te lo dije recién Se puede salir, pero no solo No hay que creer que uno puede solo Necesitas tu contención familiar, en este caso es mi vieja y mi hermano Un buen equipo médico como el que tengo del psicólogo y del psiquiatra nuevo que tengo que es un equipo excelente Un equipo de trabajo como Nicolás Di Raimondo y Gabriel García que es mi productor La contención de los amigos, pero los verdaderos amigos No los que estaban cuando... Sí, sí, Matías Estás haciendo 30 puntos de rating Se puede volver a subir Y yo... Bueno, ahí viste la imagen de la silla, cuando yo estaba en la silla de ruedas Después de eso, ¿qué queda? ¿Cómo hace? Para reconstruir Para volver a construir lo que hizo el tsunami Pero se puede Somos, como decía recién Úrsula Somos como referentes de que se puede Y hay gente que sale Y hay gente que sale de la silla Y hay gente que sale de la silla